La más deliciosa y saludable ensalada verde. ¡Te encantará! Para hacer esta preparación empezamos tomando un pepino. En esta ocasión es necesario retirar su cáscara y sus semillas. Luego vamos a cortar en cubos pequeños y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos nuestra preparación tomando dos tallos de apio. Estos los trocearemos en trozos pequeños, valga la redundancia. Al igual que el pepino también reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos con nuestra preparación y tomamos dos manzanas verdes. Estas deben estar muy bien lavadas y procederemos a cortarlas en rodajas. Seguido a ello cortaremos en cubos pequeños y al igual que los demás ingredientes también reservamos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. Como aderezo vamos a agregar el jugo de dos limones, 300 gramos de yogur griego natural y una pizca de sal y de pimienta. Suavemente mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión sobre esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy y te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.